Música Mi mundo es azotado por una gran guerra Mi nombre es Mark Boyer Y junto a Saber Tiger combatimos a D.G.A.L.D. Ellos son los responsables de este caos El Imperio de Gailos y la República de Helic se han unido Formando la Fuerza Guardián Preparen al Iron Kong, repito, preparen al Iron Kong Y de esta forma, derrotar a D.G.A.L.D. Iron Kong en la plataforma, listo Peleamos contra ellos día y noche Pero, de alguna manera, D.G.A.L.D. logró acceder al genocas hoy Creando así Al mío tirano Un monstruo al que no le afecta ninguna clase de armamento Debemos hacer un poco más de tiempo hasta que venga mal De acuerdo Blade Tiger es nuestra última esperanza Iniciando escaneo de Blade Tiger Análisis terminado Blade Tiger, listo El dios tirano se encuentra a 9 tirómetros Debemos extraerlo Podemos experimentar el reino de un dios Vamos a empezar con algunas pruebas De acuerdo Iniciando prueba del sistema nutricio articulatorio Iniciando prueba de potencia Activa los turboimpulsores No me gusta dejar el destino en manos de otros Pero Blade Tiger Van Freyheim Nuestro mundo Está en sus manos Liger ¿Estás listo? ¿Estás listo? Esto histórico Liger ¿Estás listo? Xoiles ! ¡Gracias!